No eres digno, no eres digno No eres digno de ser adorado No eres digno de ser adorado Eres digno de ser alabanza Toda la adoración, toda la alabanza Todo es tuyo, todo es para ti Todo es para ti Todo es para ti Todo es para ti Existimos para tu placer Existimos para hacer tu voluntad Este es el día que tú hiciste, tú lo creaste Para tu gloria lo creaste Para tu honra lo creaste Y se levantan muchas miradas Se levantan muchas cabezas Y se levantan muchas manos Muchas rodillas se postran Para darte adoración Para darte exaltación Para declarar y confesar tu nombre entre las naciones Para ser testigos, testigos de tu amor entre las naciones de la tierra Eres digno, eres digno, eres digno Eres santo, 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 santo Nuestra boca canta todo tu cántico Eres digno, santo, 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 santo Te amamos Oh Derramamos nuestro amor Derramamos nuestro amor Delante de ti Cristo te amamos Yeshua Oh Yeshua Oh Queremos decirte que te amamos en este día Queremos decirte que te amamos Te amamos, te amamos, te amamos Oh Y en este lugar y en esta habitación de amor Queremos derramarnos delante de ti Yeah Yeah Tú derramaste tu sangre por amor Yeshua Derramaste tu sangre por amor a nosotros Y nosotros queremos derramarnos Oh Por amor a ti Yeshua Y darte gracias por todo lo que hiciste Y darte gracias por todo lo que haces Y darte gracias por todo lo que harás Oh 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 Tú eres digno Tú eres fiel Tú eres grande Tú eres hermoso Poderoso eres Señor De toda la creación De toda la creación Oh 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 Y aquí estoy ya Derramándome Delante de ti Delante de ti Oh Yeshua Oh Oh Mi Señor Mi Rey Mi Señor Mi Rey Mi Señor Mi Rey Mi Señor Y Rey Oh Oh Mi Señor Mi Rey Mi Señor Mi Rey Mi Señor Mi Rey Tú eres Dios Mi Señor Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos A mí Mi Señor Mi Rey Mi Señor Mi Rey Mi Señor Mi Rey Mi Señor, mi Rey poderoso Declaramos que tú eres nuestro Dios Declaramos que tú eres nuestro Señor Y Rey, y Rey Estamos bajo tu gobierno Estamos dentro de tu reino Tú eres Rey, tú eres nuestro Rey Te adoramos, te adoramos, te adoramos Y establecemos un altar Donde tú quieres estar Donde eres adorado Donde eres atendido Y establecemos un altar Donde tú quieres estar Donde eres adorado Donde eres adorado Y establecemos un altar Y establecemos un altar Donde tú quieres estar Donde eres adorado 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 Estás Rosada Rosada El Rey Oh Majestad 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 Sentado en tu trono Estás Y establecemos un altar Donde tú quieres estar Donde eres adorado Donde eres adentro Y establecemos un altar Solo tu altar Donde tú quieres estar Donde eres adorado Eres adorado aquí Donde eres Atendido Rosada 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 El Rey Oh Majestad Oh Majestad Majestad Sentado en tu trono Estás Oh Rosada Rosada El Rey Oh Oh Majestad Sentado en tu trono Estás Majestad 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 Tú eres Majestad Majestad Rey de gloria Majestad 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 Entrando en la ciudad Majestad 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 Entrando en las vidas En los corazones Y su Majestad Majestad Entrando en las naciones Majestad Majestad Se establece Se establece un altar Un altar de adoración Solo Oh Oh Tu Majestad 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 Oh Majestad Rey de gloria Y de gran poder Lleno de luz Y autoridad Majestad Tu justicia prevalece Tú por siempre Tú por siempre Reinas Oh 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 Majestad No hay otro que se pueda Sentar en tu trono Majestad 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 Declaramos tu Majestad Esta mañana en los hogares Declaramos tu Majestad Esta mañana en las escuelas Declaramos tu Majestad Esta mañana en los hospitales Declaramos tu Majestad Hay en la casa de gobierno Declaramos tu Majestad En las municipalidades Declaramos tu Majestad En los parques y en las plazas Declaramos tu Majestad En los negocios y en las calles Aleluya Declaramos tu Majestad En la nación Declaramos tu Majestad Tu Majestad Tu Majestad Tu Majestad Tu Chao Tu trono Tu trono Tu trono Que te asienta En la ciudad Tu trono, tu trono, tu trono Tu trono Que se asienta en la nación Majestad, majestad, majestad En el corazón de la Argentina Majestad, majestad, majestad Tu reino, tu majestad Tu altar, tu altar Tu altar lleno de gloria Lleno de fuego Lleno de poder y autoridad Declarando que tú eres La máxima autoridad Este altar es para ti Este altar es para tu gloria Este altar es para tu honra Solo tú quedas, solo tú Solo tu nombre exaltado Exaltado, solo tu nombre Levantado en alto Jesúa, Jesúa Declaramos tu nombre No nos avergonzamos Jesúa, Jesúa Jesúa es majestad Eh, oh, 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 oh Tú eres el Hijo de Dios Tú eres el Hijo de Dios Vivo y verdadero Fiel, unigénito del Padre El Mesías Eh, tú eres, tú eres, tú eres Declaramos esta mañana Que tú eres Yeshua El Hijo de Dios El Hijo de Dios El Hijo de Dios Vivo Dios de Israel Oh, 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 oh Yeshua, Yeshua, Yeshua Tu Shalom, Tu Shalom Tu Shalom, Tu Shalom Tú eres digno de recibir Toda la gloria Mis ojos puestos están solamente en ti Solamente en ti Y mis ojos puestos están abiertos para escuchar Solo tu voz Solo tu voz Solamente tu voz Toda otra voz contraria Se silencia, se calla Porque tu voz Se escucha Y es más potente Que cualquier otra voz Y solo tu palabra Queda de pie Porque tu palabra Es verdad Oh, 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 oh Y donde hay cielos Cerrados Se abren hoy Se abren Se abren Se abren Tú tienes la primer palabra Y la última Porque tú eres Rey Porque tú eres Dios Y tu justicia prevalece Para siempre La balanza No se queda desbalanceada Tu balanza Tu balanza es perfecta Tu justicia es perfecta Tu palabra ejecuta tu verdad Y se mantiene de pie No importa la tormenta Eres digno 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 Eres santo Eres santo Eres santo Eres santo Abre la puerta de la justicia y entran los justos a gobernar, los justos de Jehová, los justos de Jehová, los justos de Jehová. Oh, oh, oh. En su nombre, todo lo contrario que quiera rodear la ciudad, todo lo contrario que quiera rodear la nación, pierde fuerzas porque los pasos del Señor son fuertes y conmueven la tierra y todo es sacudido. Y lo que es falso cae, cae, cae y nunca más se puede levantar, pero la verdad de Yahweh permanece para siempre. La verdad de Elohim permanece para siempre. Se abren las puertas de la justicia, el portal de la justicia y los justos entran a gobernar. Esta mañana levanta tu voz donde estás, levanta tu voz y empieza a clamar y exaltar el nombre que está sobre todos los nombres, sobre tu casa, sobre tu situación en este momento donde te encuentres. En este momento levanta tu voz y empieza a exaltar porque con la exaltación estás magnificando el nombre de Cristo, Yeshua, sobre tu situación, sobre tu familia, sobre la circunstancia que estás viviendo en este momento. Y esa exaltación hace que toda otra voz, toda situación que parece más enorme, más gigante, parece tan imposible, está siendo más chico. Porque conocemos el que lo hizo más que vencedores, habita en nosotros como hijos en ese tiempo. Gracias Señor por tu poder, gracias por la verdad de tu palabra, gracias porque nos sostiene en ese tiempo. Yo oro Señor por aquellos que sienten que no están entendidos en ese tiempo, pero están siendo guiados por tu Espíritu. Hay muchos que están en ese momento que no se encuentran en su lugar, no encuentran cómo avanzar. Pero yo ahora en ese momento, unimos en este clamor para que se rompa todo llugo que ha detenido los caminos de los justos en esta hora. Declaro Señor lo que tiene ministerios, que tiene que avanzar, que tiene que llegar a otros niveles, que tiene que tener un alcance más lejos. Hoy en este momento declaramos, Yeshua, tú eres que rompió todo llugo del enemigo, todo obstáculo que ha sido para frenar las noticias, para llegar. Declaramos como Daniel había recibido noticias, el momento que él oró, pero fue detenido por las tinieblas, pero llegó, llegó la noticia, llegó, llegó la respuesta que Daniel necesitaba. Aunque fue 21 días, llegó la respuesta, aunque parece que está tardando, llega, llega y va a llegar la respuesta. Yo declaro y siento muy fuerte algunos recursos para poder llegar a este nivel en el ministerio. Iglesias, ministerios, congregaciones que necesitan los recursos necesarios para avanzar. Hoy Señor levantamos tu nombre, tú eres quien nos expulsa Señor más lejos, tú haces Señor que nuestros ministerios avanzan. Y Señor que corten todo, todo dinero y entran los niveles celestiales para poder alcanzar y hacer lo que tú nos pidiste hacer. Hoy Señor unimos en adoración en ese tiempo de clamor y declaramos que todo lo que es en el cielo Señor fue Señor a nuestra disposición para Señor operar en este mundo terrenal. Y hoy subimos y yo declaro las riquezas que tú tienes preparadas por tus hijos hoy en día, ahora bajamos espiritualmente y que se empiece a manifestar en lo natural. Papeles que estaban siendo estancados, que no estaban haciendo librados de diferentes situaciones, algunos con juicios, otros con otra que están en un escritorio de un abogado, un escribán. Hoy Señor, hoy Señor declaramos que este papel es de estrada, que empieza a liberar todo lo que estaba frenando. Tú quieres que Señor tu palabra llegue, avanza, avanza, avanza. Algunos que están esperando papeles para radios, para poder poner antenas que están siendo estancados estos papeles, estos trámites. Hoy Señor declaramos que se sueltan los recursos y el favor en ese caos en el nombre de sus gracias papá por lo que viene ahora en ese tiempo. Algunos con terrenos que están por comprar y otros que todavía no saben que están ahí pero el Padre lo tiene todo preparado. Hoy Señor extiende tu reino, extiende tu reino, extiende tu reino, extiende tu reino, primeramente en nuestros corazones, extiende, ensancha Señor todo lo que tú tienes preparado para nosotros. Abrimos nuestras tiendas, abrimos esta tienda, abrimos esta tienda, abrimos la puerta de nuestro corazón y abrimos para que tú extiende tu reino en nosotros. Y nosotros ensanchamos con esa adoración, con ese tiempo de intimidad, tú estás haciendo que estamos creciendo, que no vamos a poder solamente quedar cómodos donde estamos. Pero nos estás llevando a otros niveles, reciben esta palabra, levanta tu mano, dice esta palabra es para mí, esta palabra yo lo tomo, yo lo tomo para mi familia, tomo para mi casa, tomo para mi ministerio, tomo para lo que Dios me ha puesto en mi corazón. Yo lo tomo esto, ahora empieza a caminar en fe sobre estas palabras, empieza a caminar, empieza a declarar, no lo que es imposible, declarar lo que es posible, lo que Él hará, lo que Él está haciendo en este momento. Él, 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 Él es el creador de todas las cosas, no hay nada, nada, ninguna cosa imposible para que Él, que crea en Él y Él no va a dejar que estamos avergonzados en este tiempo. Gracias papá, tu palabra es fiel, tu palabra es fiel. Tu mano sobre los enfermos en este día, tu mano sobre los enfermos, cuerpos que están haciendo afectados, tocados por el poder de Dios en ese tiempo, ríos, ríos, ríos que fluyen. ¡Gracias! 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 Tú eres digno, tú eres santo, tú eres mi Dios. Tú eres fuerte, tú eres fuerte, tú eres mi Dios. ¡Gracias! Tú eres digno, tú eres santo, tú eres mi Dios. Tú eres fuerte, pobre fuerte, tú eres mi Dios. Señor, yo te adoro, yo te adoro, yo te adoro, yo te adoro. Tú eres digno, tú eres santo Tú eres mi Dios Tú eres fuerte, torre fuerte Tú eres mi Dios Yo te adoro, yo te adoro Yo te adoro, yo te adoro Yo te adoro, yo te adoro Mi Dios, yo te amo Yo te amo Yo te adoro, yo te adoro Corro, corro, corro hacia ti Clamo, clamo, clamo solo a ti Miro, miro solo a ti Tú eres mi Dios Tú eres mi Dios Yo te adoro 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 Solo a ti Tú eres mi Dios Tú eres digno Tú eres santo Tú eres mi Dios Tú eres fuerte, torre fuerte Tú eres mi Dios Yo te adoro Yo te adoro Yo te adoro Santo, santo, santo Ya, 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 ya Tú eres mi Dios, tú eres mi Dios, tú eres mi Dios, declara, tú eres mi Dios, tú eres mi Dios, tú eres mi Dios, Eres mi Dios Eres mi Dios Eres mi Dios Eres mi Dios Al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la honra y el poder Al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la honra y el poder Pero al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la honra y el poder Santo, 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 santo Eres tú Santo, 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 santo Eres tú Santo, 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 santo Eres tú Declamamos tu santidad Santo, 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 santo Eres tú Santo, 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 La gloria será la honra y el poder 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 Yeshua Yeshua En toda la creación Y tu trono establecido está Y tu reino jamás perecerá Yeshua Yeshua Ante ti se dola toda rodilla Amor Espojan todos sus coronas Ante ti confiesan todos Tu nombre, Yeshua Yeshua Ante ti se dobla toda rodilla Ante ti se inclina toda la creación Ante ti despojan todos sus coronas Ante ti se dobla toda rodilla Ante ti se inclina toda la creación Ante ti despojan todos sus coronas Ante ti confiesan todos tu nombre Yeshua 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 Tu nombre es Tu nombre es Sobre todo el nombre Escrito está Escrito está Grabado está Grabado está Aquí, 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 aquí Aquí en mi corazón Escribimos Yeshua Sobre los aires De la Argentina Escribimos Yeshua 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 En los aires de la Argentina Escribimos Tu nombre Grabamos Tu nombre Tu nombre Yeshua Tu nombre Yeshua Yeshua Decláralo, decláralo Es el nombre Que está sobre todo gobierno Es el nombre Que está sobre toda enfermedad Es el nombre Que está sobre todo nombre No importa cual sea el nombre No importa cual sea la autoridad No importa lo que ellos digan No importa lo que ellos digan Ah, el nombre Que es sobre todo un nombre Yeshua 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 Es el nombre Que acarrea la máxima autoridad espiritual La máxima autoridad La máxima autoridad en el cielo En el cielo y en la tierra Es el nombre de Yeshua En el cielo y en la tierra Debajo de ella Debajo de ella y debajo de las aguas y sobre las aguas Es el nombre Es el nombre máximo Que acarrea la máxima autoridad Yeshua El que habita En los hijos El espíritu de Yeshua El espíritu de Yeshua Se manifiesta Algo sucede Cuando pronuncias su nombre Algo sucede Cuando pronuncias su nombre Yeshua Yeshua Sano del living God Sano del living God Yeshua Mientras que estuvimos adorando El Señor me trajo A la cena Donde Moisés Estaba Adelante de Una zarza Que estaba quemando Pero no quemaba Y el preguntaba ¿Quién eres? Y desde Este lugar Sale la voz Yo soy Yo soy Lo quiero declarar Lo quiero declarar Que Él es Él es El gran Yo soy Sobre tu vida Sobre tu casa En este momento Lo que necesitas En este día Lo que estás enfrentando No importa No importa la circunstancia No importa la circunstancia O la situación Él es Declara Yo soy El yo soy Está sobre tu casa El yo soy Está sobre la enfermedad El yo soy Está peleando la batalla A tu favor En este día El yo soy Renueva las fuerzas El gran Yo soy Está levantando De De los lugares Más profundos Que parece que no hay Como una salida Pero ese día Todo salga a la luz Y todo entra En una nueva temporada Hoy declaramos Que tú eres Que traes Las palabras de vida Cuando los discípulos Preguntaron Y estaban En el medio De un pueblo Que no estaba creciendo Quien estaba Adelante de ellos Y Jesús preguntaba Y ustedes Donde van a ir Que van a hacer Ustedes también Se van a salir Y ellos Dijeron Cuando Simón dijo ¿A quien eres? No vamos a salir Tú tienes Las palabras de vida Y hoy declaramos Que tú papá Tienes las palabras De vida Señor Sobre nuestras ciudades Declaramos Estas palabras De vida Sobre el Señor Cada ciudad De Argentina Declaramos En frente Del Congreso En frente De la Casa Rosada En frente De todos Estos lugares De gobierno De cada provincia Declaramos Que tú papá Tienes las palabras De vida Y la vida Está En ti Y declaramos vida Sobre las calles De Argentina Declaramos vida Sobre las casas De Argentina Declaramos vida Sobre el Señor Las iglesias Que empiecen realmente Vivir la abundancia Que tú pagaste Que tú pagaste Para que ellos Entran en este Intimidad Este encuentro Este Esta abundancia De vida Tú eres Todo Hoy papá Declaramos que tú tienes En ti está la vida Nos escondemos en ti Nos escondemos Bajo tus alas Nos escondemos En tu corazón Nos metemos Donde tú estás Porque en ti Está la vida Y declaramos vida No muerte Declaramos vida Sobre las situaciones Los sueños Los planes Que han sido inspirados Por tu Espíritu Santo En ese día Planes y sueños Que todavía no Concretaron Pero van a concretar Porque tu papá Está en el asunto Tu papá Está en el asunto Tú estás En medio de ese Parado Sobre Esas promesas Y lo van a cumplir Y declaramos vida Sobre este Este Planes Estes sueños Porque tú Has llamado Hijos A levantar Y correr Con este Este Visiones Oh Señor Levanta una generación Que corre Con la visión Que corre Con la visión Corre Con la visión Corre Con la visión Y hoy Proféticamente Empiezo a correr Señor Coro 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 Señor Con la visión Que ha puesto Señor En nuestros corazones Declaramos Que Argentina Será encendido Con altares De adoración Encendidos Con amantes De tu presencia Encendidos Con adoradores Apasionados Por la presencia Y por la santidad Que están Señor No mezclados En las cosas Del mundo Pero están Separados Santificados Señor En tu presencia Buscando Lo que tú quieres Gracias Señor Que corre 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 Con la visión Con la visión Tuyo Papá Con tu visión Corre 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 Con la unidad Corre Señor Con la visión De la unidad Corre La unidad De dentro De la iglesia Que bajan Señor Los títulos Que hemos puesto Pensando Que el uno Es mayor Que el otro Pero Señor Hoy Levantamos Tu nombre Corre Mamá Señor Entra En la humildad En tu iglesia Que entramos Señor A caminar En la humildad Señor Que corre Y se Se deshace Señor Todo el orgullo Que levanta Todo el argumento Que parece Que es en vano Escribe Señor Escribe Tu nombre Sobre Tu pueblo Escribe Tu nombre Escribe Tu nombre Sobre Nuestro corazón Escribe Que nosotros Somos sellados Por el Espíritu De Dios Espíritu Santo Muchos Deshace Ramam Babacasa Cu Ramam Babacasa No sé tu rey Fluye, fluye Fluye, fluye Fluye, fluye Fluye, fluye Fluye, fluye Te amamos, te amamos Fluye, fluye Fluye, fluye Let it flow, let it flow Let it flow, let it flow Let it flow Oh, 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 oh Solo déjalo fluir Oh, 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 let it flow, let it flow, let it flow Oh, 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 te amamos Padre, te amamos Oh, 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 queremos verte glorificado Oh, 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 verte exaltado Oh, 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 y todas las naciones de la tierra Oh, 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 tú eres levantado en alto Tu nombre es levantado en alto Oh, 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 eres exaltado Déjalo fluir Oh, 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 eres levantado en alto Oh, 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 tu nombre, tu nombre Yeah, I'm starting to make a paso Él es exaltado Digno, digno, digno Sus aguas fluyen Tus aguas, tu río Te amamos, te amamos, te amamos Te amamos, te amamos Te amamos, te amamos Solo queremos decirte que te amamos Te amamos Yo me postro ante ti 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 Santo, santo Dios Todopoderoso Santo, santo Dios Todopoderoso Santo, santo, Dios todopoderoso Santo, santo, Dios todopoderoso Santo, Santo, Dios Todopoderoso Santo, Santo, Dios Todopoderoso Yo me postro ante ti 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 Yo me postro ante ti